Es una pasión que tenemos todos acá. Es una tradición muy linda de la ciudad y que va contagiando. Yo lo llevo en la sangre, arranqué a los 8 años en el año 83 y no puedo estar un fin de año sin el ritual platense. Y sí, la bruja ya empezó a echar su humo porque estamos en la ciudad de La Plata, en la previa de una celebración que ya cumple más de 60 años. Así que nos vamos a quedar acá para mostrarles cómo es la previa de la tradición más antigua de la ciudad de La Plata. Esto se llama Books, historias para soñar. ¿Y qué habilidades tienen los distintos monstruos que me rodean? Se mueven muchos monstruos. Se mueve Frankenstein, se mueve la casa embrujada. Hay varios personajes que interactúan entre sí. Hay tres nenes que leen un cuento y de ahí se disparan a todas las historias y aventuras. ¿Cuándo empezaron a preparar esta idea? Nosotros no paramos. Quemamos un muñeco y ya en enero, medio de enero, descansamos 15 días y ya empezamos a diseñar el otro. Y en febrero ya ponemos manos a la obra. ¿Necesitás quemar algo para fin de año? Necesito quemar algo. Igual no sé si tan importante, sino mantener las manos ocupadas. No jugamos al fútbol, no jugamos al póker, no hacemos ninguna otra actividad y nos dedicamos a la tradición, a levantar un poco la tradición platense. La diversión pasa por esto, básicamente. La diversión y mantenernos todos unidos. Algo que empezó con tres personas que éramos hermanos, terminó siendo más de 35 personas, que es ya una gran familia, porque cada uno se casó, tuvo hijos y hasta los hijos ya están viniendo al grupo. Esto empezó muy despacio en los 40 y llega a su auge en los 60. ¿Qué sienten que va a pasar con los pibes que están llegando ahora? ¿Van a respetar la tradición? ¿Sigue viva? La idea es un poco de eso. Nosotros particularmente desde el grupo promocionamos a que la tradición siga, inculcamos a los más chicos, nos mandan mensajes de otros grupos, así le vamos dando para que ruede la bola esta y no se pierda la tradición, porque la verdad es una lástima si se pierde. Seguimos caminando por el bulevar sin rumbalación. Como ven, hay instalaciones por todos lados y este año, por primera vez, la municipalidad decidió meterse y empezar a controlar, porque esto solía ser como una cosa más tradicional, más vecinal, y ahora se metieron para garantizarle la seguridad a todos los vecinos, así que vamos a ver esta instalación de acá. ¿Qué fue lo que diseñaron? ¿Qué tenían a sus espaldas? Bueno, el muñeco se llama Bella Infancia, es una recreación que se iba a hacer en tela, uno de los chicos, el creador, que es Martín Faliocca, había diseñado hacer este muñeco en tela, y lo trasladamos a hacer esto que la gente tiene, lo que está viendo la gente. Imagínense que los van a estar viendo todo el país y que terminan la fiesta de la Unión, van a empezar, ¿por qué les recomendarían venirse para La Plata para ver esto mañana a la noche? Porque es un show único y es espectacular, la verdad que a nosotros nos encanta que venga la gente acá, que se llene y que disfruten un poco de lo que era antes, porque lo que estamos viendo acá en nuestras espaldas es la infancia que hoy no existe. La infancia que se perdió. ¿Cuánta gente compite? ¿Saben más o menos cuántas instalaciones compiten? Creo que hay unos 103 muñecos inscriptos, la verdad que no los vimos todos, pero dicen que son 103. 103 muñecos inscriptos, ¿cuál es el mejor? El nuestro. Este es el nuestro, el nuestro. A la hora de la quema, este año cuando empieza el fuego, ¿qué vas a quemar del 2016? ¿Qué te querés olvidar y qué querés que mejore el 2017? Uy, me pasaron tantas cosas este año, qué sé yo, no sé, que se queme todo lo malo y venga todo lo bueno. Si empiezo a enumerar no termino más.